Y para mostrar el gol de Julián Álvarez, que convirtió en el arranque de la tremenda remontada del Manchester City. Perdía 2-0 con el Tottenham y Julián anotó el 1-2. ¿Cómo terminó el partido? Ganó el City 4-2 Julián Álvarez. Virtió el primer gol de la remontada. 11 goles de Julián en 11 partidos de titular en el City. ¿Escucharon el dato, no? ¿Cuánto? 11 goles en 11 partidos de titular. Cuando Guardiola lo pone de titular, Julián convierte. Julián Álvarez convierte, es así, está en un momento extraordinario de su carrera. Viene de convertir en el Mundial y convertir y convertir. Impresionante lo de Julián Álvarez. Que además cuando... Exactamente, a eso vamos. Mirá Marina, lo que hizo Julián Álvarez después del partido. Había un hincha de River en la tribuna, se sacó el llorcito y se lo regaló al chico de la campera de River. Que ahí lo muestra, un trofeo, miren el trofeo que se llevó. Lo abrazan, lo abrazan. Lo abrazan todos, claro, quedó, quedó en Boxer, en el League quedó. Ahora, River protagonista en el manche, este River protagonista con Muñeco Gallardo, River protagonista en la selección. Qué bien, bueno, ahí lo tenés a Julián, lindo gesto de Julián. Pará, dice Eseñuc, pará. La camiseta no, la camiseta se la quedó Julián. El gesto de Julián Álvarez con este hincha de River en Inglaterra. Marina me dice, pará, pará, que estoy muy gallina. Claro, estás muy gallina.